información en vivo desde la DIRIN CRI aquí en el cercado de Lima, y es que luego que el Poder Judicial ya ordene la captura a nivel nacional e internacional de Wanda del Valle, la que es conocida por haber sido pareja del criminal abatido, conocido como el maldito Cris. Hoy la DIRIN CRI específicamente el coronel Víctor Reboreo Farfán, quien es jefe de la división de homicidios y quien ha sido amenazado de muerte. Él se ha referido respecto a los procedimientos que están realizando para su pronta captura. Escuchemos. Del Valle de Bermúdez se ha cumplido ya una serie de requisitos de exquisites técnicos jurídicas presentados ya los documentos y estamos desarrollando la línea operativa tanto nacional como internacional. Hay que entender que esta dama es integrante del Tren de Aragua. Es un compromiso. La vamos a capturar. Tren de Aragua no va en el Perú. Precisamente, Karina, el propio Víctor Reboreo, el coronel, él mismo señaló que uno de los miembros de la banda criminal conocido como el Tren de Aragua, dio esa información que Wanda del Valle ofrecía cuarenta mil dólares por atentar contra la vida de este del jefe de la división de homicidios de la DIRIN CRI. También tomó la palabra el director de la DIRIN CRI, general Carlos Malaber, y dio estas declaraciones sobre Wanda del Valle. Escuchemos. Con relación a la señorita Wanda, la Policía Nacional del Perú está haciendo su máximo esfuerzo para poder lograr su captura. Tenemos estrategias que lamentablemente no podemos decirlo, si está en el Perú, si está en el extranjero, esté donde esté, va a ser capturada. Como se ha podido escuchar, Karina, ellos no dan mayor información respecto al paradero de Wanda del Valle de Bermúdez, pero lo que afirman es que se encuentran tras sus pasos y, bueno, como hemos escuchado al general, no quieren mandar mayores luces para no entorpecer esta pronta captura. Es la información desde la DIRIN CRI para exitos en Lima en los noventa y cinco punto cinco, la voz que integra al Perú. ¡Gracias!